La presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, se acerca junto con el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, para ofrecer declaraciones a la prensa al término de la sesión del Consejo de Ministros número 315, la misma que se inició a las 9 de esta mañana. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, imagino que ustedes tienen algunas interrogantes sobre algunos temas de coyuntura y con mucho gusto vamos a tratar de absolver todas sus inquietudes. Acabamos de terminar el Consejo de Ministros donde, continuando con nuestra labor de manera ordinaria, hemos tratado la agenda correspondiente a los dispositivos que cada sector propone y en cumplimiento de lo que la ley nos ordena, puesto que nuestro trabajo, como señala la Constitución y la ley, continúa y debemos cumplir nuestras funciones hasta el 28 de julio, que es el cambio de mando. Ya ustedes tienen información en el sentido de que ayer la señora presidenta de la Comisión de Transferencia del denominado gobierno electo ha tenido la gentileza de acudir a las oficinas de mi despacho en la presidencia del Consejo de Ministros, donde hemos tenido una reunión más, dicho sea de paso, con toda la cordialidad y amabilidad que corresponde y además que distingue el trabajo que estamos haciendo, realmente con mucha facilidad y con mucha armonía y mucha transparencia sobre todo. En ese sentido, ya ella ha presentado el listado de los coordinadores, que es un conjunto de personas distintas a las que originalmente acompañaron a ella en su primera visita, a la presidenta del Consejo de Ministros, ya que se encargarán de la coordinación con las personas designadas a su turno por el gobierno en las comisiones de transferencia. En el caso nuestro, del gobierno, los coordinadores serán los viceministros, secretarios generales o jefes de gabinete, según designe cada ministro, debido a que precisamente son las personas que están mucho mejor posicionadas de la información para la gestión administrativa y eso facilita mucho la transferencia. Así que, con mucho gusto estamos el ministro del Interior y yo acá para absorber cualquier inguetud que ustedes tengan sobre los temas. Sin embargo, me permito adelantarme. Uno de ellos es el relativo a lo que está pasando desde esta mañana temprano en relación con el señor Aduiri. Entonces, pediría, por favor, al señor ministro del Interior que pudiera dar alguna información sobre el particular. Bueno, efectivamente, el señor Aduiri el día de hoy ha sido ubicado en el local de Panamericana Televisión. A partir de ahí, la Policía Nacional ha organizado un operativo para poder proceder a su detención observando, de acuerdo a ley, un mandato judicial del segundo juzgado penal de Puno. En estos momentos, en la seda de esta casa de televisión están las autoridades del Ministerio Público y otras autoridades para ver su situación y lo que resuelve el Ministerio Público acatará a la policía. Estamos a la espera del resultado de esta reunión. Complementando esta información, quisiera precisar lo siguiente. El mandato proviene del Poder Judicial por mérito a su turno de la denuncia del Ministerio Público. Y en este caso, el Poder Ejecutivo, a través del sector correspondiente que es el Ministerio del Interior, solamente tiene que limitarse a cumplir el mandato, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin interpretaciones ni ningún otro agregado, simplemente tiene que ejecutarlo. En consecuencia, es una materia que se encuentra en la competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Yo invoco y pido, por favor, que ambas instituciones, cuya colaboración siempre he apreciado mucho y ha distinguido mi gestión con ellos, por favor, traten de colaborar lo suficientemente como para aliviar este tema prontamente y que se cumpla con el mandato en los términos que ellos estimen pertinentes, sobre todo porque tengo conocimiento que el señor Aduiri no se retira voluntariamente de las instalaciones del canal 5 y en este caso un medio de comunicación está siendo, en mi opinión, perturbado en sus funciones, en su trabajo, a través de la actitud de este señor. Luego, nosotros, sin embargo, hemos cumplido con convocar a los representantes de los Aymaras, del pueblo Aymara, para tener la reunión en el Ministerio de Energía y Minas, donde anteayer fueron esperados por el Ministro de Energía y Minas y por el Ministro del Interior, lamentablemente, a pesar de que se facilitó la presencia y la conversación con 30 dirigentes, es imposible, como ustedes comprenderán, tener una comisión de 300 personas con 30 dirigentes, lamentablemente no quisieron entrar y ayer nuevamente se les esperó y tampoco se aparecieron. Y hoy día también se les ha comunicado que en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas están a su disposición para continuar el trabajo. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y hemos conseguido muy buenas relaciones y acuerdos con las autoridades de Puno, locales, provinciales, distritales, y estamos trabajando con ellos todos sus proyectos. Igualmente queríamos continuar con los representantes del pueblo Aymara, así que encantada de la vida de poder atenderlos en las instalaciones de Energía y Minas con los funcionarios respectivos como corresponde. Doctora Fernández, en todo caso no sería un acto confrontacional que el señor Adubiri tenga que ir a un medio de comunicación, sabiendo que tenía una orden de detención. Él en todo momento también ha manifestado que nunca recibió una invitación por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Él ha sostenido también que si a él se le detiene, él no va a ser responsable de las víctimas, ¿qué podría suceder luego de una detención? Mire, lo último que el gobierno quiere es actos confrontacionales. Yo creo que ustedes son los mejores testigos de una jornada de diálogo absolutamente productiva y fructífera, como fue la que se llevó faltando solamente siete días para las elecciones. Nos sentamos, trabajamos 13 horas seguidas y finalmente todos los alcaldes provinciales, distritales y el presidente regional y los consejeros regionales, todos ellos convinieron con nosotros en una solución para armónica, pacífica y conciliada, que empezó en una posición, como ustedes recordarán, bastante extrema, que pedía la cancelación de las concesiones y concluyó con la suspensión de los petitorios mineros, la suspensión del procedimiento de Santana y la conformación de la Comisión Multisectorial. En el seno de la Comisión Multisectorial, señores, están todos los representantes, incluidos los de la sociedad civil. Cuando a mí se me ha pedido la presencia y el diálogo con los aymaras, yo he respondido que efectivamente ellos tienen el derecho de participar en esa comisión como personas acreditadas de la sociedad civil. En consecuencia, tienen ese espacio, lo han podido hacer. Sin perjuicio de ese espacio, han sido recibidos en la sede del Ministerio de Energía y Minas, donde han acudido el día lunes y lamentablemente luego no han querido ingresar, por razones que yo no conozco. ¿Cómo podría ser en todo caso calificada la actitud de la señora Dubiri, debido a que él representa...? Me parece que la única... a mí no me gusta ser calificativos, pero en todo caso lo que nos queda claro por las imágenes públicas es que se trata de un ciudadano que resiste el cumplimiento de un mandato judicial, nada más. Eso es todo lo que corresponde en este momento. Todos nosotros hemos visto lamentablemente, y creo que ninguno de nosotros se alegra, sino por el contrario se apena, de los destrozos que se hicieron en Puno. Se destruyeron las instalaciones de la SUNAT, las instalaciones de la Contraloría General de la República, se quemaron autos, se fue en búsqueda del gobernador de Puno, que es un hombre muy mayor de edad, ¿no? Le quemaron el auto. Entonces, realmente, ante esos hechos fue el Ministerio Público el que hizo la denuncia. Y el Ministerio Público, recabando la prueba respectiva, la presenta ante el Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el que evalúa y el Poder Judicial que emite las decisiones. El Poder Judicial notifica a las personas para que comparezcan a declarar en la investigación. Si las personas no comparecen, entonces no se ayuda al esclarecimiento de los hechos y no se contribuye a la Administración de Justicia. Entonces, ahorita yo diría y pediría, por favor, que todos hagamos un esfuerzo para que colaboremos a efectos de que efectivamente el señor Aduiri y las personas que correspondan puedan cumplir con los mandatos del Poder Judicial. Solamente así se fortalece la democracia. No hay manera de hacerlo de otra forma. Gracias. Ministra, por favor, permítame. ¿Podría ser tomado esto como desacato a la autoridad? Porque el fiscal ha tenido que acudir a donde está este señor con orden de detención para poder tomarle su manifestación. Y el segundo punto, si en Puno, ¿cómo está la situación? ¿Qué evolución se ha dado? Mire, nosotros, a ver, le voy a responder, disculpenme en el orden, primero lo último, porque venimos trabajando todos los días, todos los días, coordinadamente con el Ministro del Interior y con el Ministro de Energía y Minas atendiendo todas las demandas de Puno. Hemos venido conversando con los congresistas de la región Puno, la señora Vilca, la señora Zucari, el señor Sensano, el doctor Estrada, el propio señor Lescano también. En todas las ocasiones hemos estado con ellos tratando el tema. Y creo que, como le decía al principio, hemos conseguido, afortunadamente, que las autoridades legítimamente elegidas puedan transmitir a la población los acuerdos a los que se llegaron la semana anterior a las elecciones. Y esa población, como ustedes lo han podido apreciar, lo ha podido, lo ha tomado a bien, ha accedido a ese planteamiento. Este es un temperamento diferente. Las personas que conforman la Etna y Mara han decidido por su cuenta continuar con unas reclamaciones que nosotros queremos escuchar y hemos destacado que estamos dispuestos a escuchar. La mejor prueba de eso es que el día lunes, repito, ha estado el Ministro Hidalgo, el Ministro Sánchez, ha estado presente el congresista Lescano, la congresista Susana Vilca, con las personas que representan a los Aymaras. Y se les invitó a pasar a una delegación bastante amplia de 30 personas. Como ustedes comprenderán, es muy difícil llevar a cabo una mesa de trabajo con más de 30 personas. La situación en Puno creo que poco a poco está tomando su curso con bastante orden. Y me gustaría que el Ministro Hidalgo quizás precisara un poco más sobre el tema de orden allí. Gracias. Bien. He sido informado hace unos minutos por el General Director de la Policía Nacional y por el Jefe Policial de Puno, que en Puno, las actividades se realizan normalmente. La Fuerza Pública, la Fuerza Armada está dando seguridad a los servicios esenciales. Y la Policía Nacional, que tiene un contingente bastante importante, viene dando las medidas de seguridad a las ciudades importantes. Tenemos el problema nomás en desaguadero, que también no hay ninguna manifestación de fuerza. Sin embargo, la orden es que la Policía Nacional, la Fuerza Pública de su conjunto, actúe de manera muy prudente. Muy prudente, de tal manera de que se pueda resolver este tema, como lo ha manifestado la señora Premier, donde el diálogo sea el mejor camino para resolverlo. Nosotros tenemos como primera línea de, como línea de base de trabajo, ustedes lo han podido comprobar, en primer lugar, el respeto por la vida, por la integridad de las personas.